El viernes 18 de octubre a partir de las 8 de la noche en el Club El Nogal de la capital del país se presentarán los reyes y reinas del 52 Festival de la Leyenda Vallenata con la finalidad de aportar su talento a favor de una importante labor social que promueve la Fundación El Nogal. En el 14 Festival Vallenato del Nogal estarán mostrando su talento el rey infantil José Liberato Villazón Ibañez, el rey juvenil Sergio Luis Moreno Fragoso, el rey aficionado José Juan Camilo Guerra Mendoza, el rey profesional Alfonso Manuel Monsalvo Baute, la reina mayor Loray Nelara Mercado y la reina menor Alexandra Maciel Gómez de la Osa. Este evento se lleva a cabo gracias a un convenio firmado entre la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y su similar El Nogal, con la finalidad de esta última trabajar desde su línea de acción de responsabilidad con víctimas de la violencia. Fernando Bernal Domínguez, presidente de la Fundación El Nogal, agradeció la importante vinculación de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata que ha permitido sacar adelante iniciativas solidarias a favor de víctimas de minas antipersona. El cierre del acto estará a cargo de la agrupación del cantautor Ivo Luis Díaz y el rey vallenato Almes Granado y su vallenato auténtico. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata cumplirá con sus reyes y reinas un nuevo compromiso musical solidario como lo hacen a lo largo del año llevando el vallenato auténtico y contribuyendo con importantes obras sociales.